En este momento en todas las plazas Bolívar de todo el país, de los 335 municipios del país y además en 243 bases de emisiones desplegados para cumplir esta nueva jornada que en este caso será la última antes de comenzar, vamos a comenzar el día 23 de enero las clases de la misión Robinson sexto grado productivo que nos va a permitir cumplir con la meta que nos ha puesto el presidente de la república Nicolás Maduro de hacer que en Venezuela, ahora que somos un país libre de analfabetismo podamos ser un país donde hemos cumplido con el sexto grado un nuevo hito, una nueva obra heroica del pueblo de Venezuela que nos permite presentarnos frente al mundo, frente a los pueblos del mundo con estas cifras y estos logros extraordinarios en materia educativa además estamos en el día de hoy haciendo este despliegue en todo el país en honor a nuestro queridísimo hermano Robert Serra que el día de hoy estaría cumpliendo 29 años y está entre nosotros con su ejemplo está entre nosotros con su ejemplo maravilloso tan poco tiempo que estuvo Robert entre nosotros entre todos nosotros y nosotras y nos dejó sembrado en nuestro corazón y en nuestra conciencia ese espíritu libertario y ese espíritu de compromiso con la libertad y con la organización del pueblo de Venezuela en este momento nosotros podemos decirle al país que tenemos 165.949 personas que han hecho se han hecho actos de presencia en todos los puntos en donde hemos estado inscribiendo y bueno son 165.949 venezolanos y venezolanas que no solamente van a estar estudiando para obtener su sexto grado sino que además vamos a estar incorporados en la batalla por construir una economía productiva porque todos aquellos que vamos a estar en la misión Robinson sexto grado productivo vamos a estar estudiando y organizándonos para producir todos los grupos, todos los colectivos que vamos a estar en esta nueva iniciativa educativa de emancipación del pueblo de Venezuela nos vamos a organizar y vamos entonces a recibir todo el asesoramiento para organizarnos en la producción, estudiar y producir estudiar y trabajar y además con el respaldo de las instituciones financieras del sistema público que tenemos en el país de financiamiento del Estado venezolano de tal manera que estamos aquí en todas las plazas Bolívar y en las bases de misiones todos los misioneros y misioneras de la misión Robinson toda la estructura del sistema de misiones todo el Ministerio de Educación volcados para cumplir con esta nueva meta vamos a darle al pueblo de Venezuela un nuevo orgullo un nuevo motivo de alegría vamos a darle una nueva victoria al pueblo de Venezuela sacar el sexto grado decir que en Venezuela todo nuestro pueblo tiene el sexto grado y además incorporarnos a las iniciativas productivas que estamos desarrollando que está desarrollando el presidente Nicolás Maduro para que podamos superar el modelo rentista petrolero y podamos decirle al pueblo de Venezuela que seguimos siendo un pueblo emancipado y además que los logros que hemos tenido en estos 17 años de revolución bolivariana en donde Hugo Chávez ha dirigido los destinos del país no nos los vamos a dejar arrebatar por más que la contrarrevolución haya obtenido una victoria circunstancial las victorias y los logros del pueblo venezolano van a estar protegidos por la organización y la conciencia del pueblo aquí estamos los misioneros y misioneras de Venezuela para que darle este nuevo logro al pueblo de Venezuela así es, también tenemos a la presidenta de la misión Robinson Marisol Casadilla profesora, para conocer cuántos ambientes son los que van a estar gracias